Y chéquense nada más, súper súper pieza, este Porsche 911 ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva cacería, el día de hoy estoy en una tienda de subasta aquí en Estados Unidos La subasta de esta semana es de juguetes, en particular de Hot Wheels La verdad es que se ve bastante bien, el día de hoy solamente estoy en la inspección porque cierra el miércoles Y pues vamos a ver, vamos a ver qué nos encontramos Ya estamos aquí en la parte donde tienen todo lo que se va a subastar La subasta ya está abierta desde ahorita, desde lunes abre y cierra el miércoles a las 5 de la tarde Entonces te dan estos dos días, lunes y martes, para que puedas venir a ver lo que tienen aquí Veas cómo es, pues las condiciones de las cosas que tienen Porque a veces ustedes saben que en foto no es lo mismo que ya verlos en vivo Entonces ahorita estamos aquí haciendo lo que le llaman aquí la inspección Y quiero mostrarles todo lo que tienen de Hot Wheels, que es lo que realmente nos interesa Tienen más cositas obviamente por acá, tienen muñecos, tienen diferentes carros, tienen incluso varias cosas aquí de Mickey Pero voy a enseñarles todo lo que tienen de Hot Wheels, que es lo que estamos nosotros buscando Entonces como pueden ver aquí están las cajitas Tienen un número Y pues eso es lo que tienes que buscar El número y de acuerdo al número va a seguir subastando Voy a mostrarles esta primera caja que está por aquí Es la casa 123 Aquí miren, tienen esta pieza de los Treasure Home La tarjeta ya está un poquito dañada Pero pues tienen buenos modelos Tienen nada más este modelito Lamborghini Diablo en color azul Qué chulada Vamos a dejarlo por aquí Algunos otros modelos pues diría yo que no valen tanto la pena Por ejemplo este no es tan buscado No es una de esas piezas que se puedan cotizar tanto Así que pues algunas te vas a llevar aquí que quizá no valen tanto la pena Por aquí el que me gustó es este Chiquense nada más Este Chevy 57 está muy bonito Ahí es color rojo con sus flamitas Y ahí está la leyenda de Hot Wheels Este también me llamó la atención Este no lo había visto antes Es una edición especial Es limitada Y no sé si sea una tienda O la verdad es que no sé que sea Oh, miren dice Kraft Ha de ser algún artículo de Kraft Y pues aquí está Esta camionetita que se ve bastante bien ¿Qué más tienen por aquí? Tienen uno de Super Mario Y pues por acá también tienen Una salchichita de Oscar Mayer Como les digo van saliendo buenas piezas Pues obviamente ellos tienen que ir repartiendo De acuerdo a A las cajitas Para que pues no pongan todo lo bueno en una Y las demás se vayan quedando Tienen que ir Pues moviéndole aquí De manera que esté uniforme Chéquense este Classic Caddy Bastante bonito Miren los detalles Está muy padre también este Y vamos a ver ¿Qué más? Por aquí podría valer la pena Esta camionetita Creo que también Y esta es una de las que me gustó a mí Este el 127 Porque tiene un buen Buen de castings Que valen la pena Por ejemplo este Corvette del 58 Está muy bonito Se le abre aquí esta parte Y pues el color se ve bastante bien Por aquí vi otro Que era este El de 007 Lotus Bastante bonito también Es el que más me gustó Bueno los dos que más me gustaron De aquí Fueron estos Este Barracuda También me gustó bastante A mí me gusta mucho coleccionar Los llamados Muscle Cards Así que me gustó este Barracuda Y me gustó también Este que creo que es Una verdadera chulada El Ford Mustang Del 71 Está pesadito Es metal La verdad es que está Súper súper bonita esta pieza Este definitivamente Voy a ofertar Porque Pues este no lo puedo dejar pasar Por aquí Pues por aquí parece que no hay nada interesante Oh sí Cómo no Chéquense Este Porsche 930 Miren nada más Bonita pieza Y pues creo que nada más Vamos a ir viendo por acá adelante Tienen bastantes Así que quizá este video se va a hacer un poquito largo Pero bueno vamos a ir viendo poco a poco Por aquí No me parece que aquí no hay No hay gran fuerza Pasamos aquí adelante Por acá vamos viendo Por acá está esta piecita Que está muy bonita Es el Mustang convertible También es metal O sea ven que antes los hacían Con mejor calidad Así que estos todavía empezaron a ser metal metal Ya no tienen la base de plástico Por aquí está este otro Mercedes 540 Este también se ve muy bonito De esos altos Autos clásicos Y miren nada más Esta chulada Este Dodge Charger Daytona Y hijo Este sí me gustó bastante Esta también Va a ser una Una buena casa Para ofertar Vamos a acomodar Y sigamos adelante Aquí no veo nada bueno Aquí está esta piecita Miren el Ford Mustang 50 años En color amarillo Bastante bien Ahí con esas Granjitas en color negro Y pues además de ese Aquí está este otro También Otro Ford Mustang Pero este ya Del 2007 Por acá tienen este De Pro Racing Antes eran más Populares Ahora ya casi Nadie busca estos Pero pues todavía hay gente Que Los tiene en sus colecciones Generalmente la gente mayor Miren estos Entonces estos aquí Ni me voy a detener Y nos venimos A esta cajita Aquí está este Muy bonito también Qué chulada Creo que Bueno Esta Esta camioneta También se ve bastante bien Es de Es una Ford Pickup Muy bonita también Pero bueno No ofertaría por esta Estamos aquí Más adelante Aquí estamos viendo Este de Disney Ya está un poquito Sucio el cartón Se siente incluso Ya se ve viejo Pero pues está bonita La pieza Y bueno Por aquí Chequense nada más Todo lo que tienen Voy a tratar De ir un poco más rápido Porque tienen bastante Y luego por aquí arriba Todavía tienen más Así que vamos Vamos apurándonos Vamos viendo Qué más sale aquí De lo bueno Aquí estoy viendo Dos piecitas Que son iguales Son estos El Roadrunner Del 70 Estoy viendo aquí Dos del mismo Y por aquí está Este First Edition Impala Lowrider Se ve bonito También estoy viendo Por aquí Este otro Es el Lincoln Continental Se ve bastante Bien En blanco Con el interior En color rojo Bonitas piezas Vamos a ver Qué más Encontramos Por aquí Y Chequense Nada más Súper Súper Pieza Este Porch 911 Se siente Pesadón Obviamente Es metal También Está Bastante Bonito Este Si vale La pena Vamos a Comodarlo Por aquí Y Seguimos Viendo Aquí Parece que Solo este Mustang Y por allá Estoy viendo Un Playmode Mustang Del 65 También Con su base Metálica Y creo Que este Se le abre El capo Si Este Se le abre El capo Está Está Bastante Bien Y Por aquí Aquí Este Otro Este Dodge Charger Miren Nada más Que chulada Vamos Adelante Por aquí Por aquí Parece Que no Seguimos Uy Esta Si Está Buena Miren Nada más Este Camaro Del 67 También Base Metálica Por acá Este El camino Y por aquí Estoy Viendo Otro Porsche Este es un Porsche Carrera También Bastante Bonito Que buenas Piezas Tiene Esta Esta Cajita Esta Es la 115 Hay que ir Anotándole Para Ofertar Estoy Estoy Viendo Esta Esta Piecesita Que está Aquí Abajo Que no Se deja Sacar Es un Mercedes Mercedes Class Se ve bonito Chequense Los rines Ahí en color Dorado Bastante Bien Y Por aquí Tienen El Deora 2 También 2000 First Edition Muy Bonita Pieza Uy Estos Son Pura Base Metálica Y Chequense Nada Más Este Es el Que va A valer La Pena Aquí Está Este Camaro Miren Nada Más Que Chulada Que Más Hay Vamos A ver Este Este Es un Corvette Del 97 Bastante Bonito Y Por aquí Estoy Viendo Este También El Ferrari Maranello Wow Bonitas Piezas Que Tiene Esta Cajita Y Chequense Nada Más Esto Ferrari F40 Amarillo Chequen Nomás Los detalles Aquí Esta Parte También Es movible Y Base Metálica Esta Definitivamente Vale La Pena Así Que Vamos A Ofertar Porch 930 Wow Que Buenas Piezas Están Saliendo Por Acá Está Esta Camioneta La Ford F 150 50 Este Si Me Gusto El 59 Caddy Y Uf Este Esta Cajita Vale Mucho La Pena Tiene Bastantes Piezas Interesantonas Chequense Este Camaro También De 67 Esta Si Vale La Pena La 119 Por Esta Hay Que Ofertar Todas Todas Tienen Algo Bueno Miren Esta Este Corvette De Los 80 Dice Mixed Signals Tiene Diferentes Señal Eticas Digámoslo Así Como Aquí Speed Limit 150 Wow El West Está Muy Muy Bonito También Me Gusto Este Mustang 1998 First Edition Chulada Uy Miren Nada Más El Color De Este Nissan Que Precioso Está Wow Y La Base Es Del Mismo Color Esta Es Una Chulada Esta Se Ve Que También Tiene Buenas Cosas Miren Esta Camionetita Se ve Bastante Bien También Miren Esta La Troca Que Chulada Esta No La Había Visto Antes Están Saliendo Trocas Ahorita Recientemente Y esta Troca No No La Había Visto Es Tarjeta Corta Híjole Definitivamente Vamos a ofertar Por esta También Acá estoy Viendo También Uno Más Está Muy Bonito Miren Miren Este Mustang Cobra El Color Está Impresionante Wow Este Si Vale Mucho Mucho La Pena Miren Este Está Bonito También Que Buenas Piezas Tiene Esta Cajita Vamos a Ver Cuál La 121 Vamos a Ofertar Por Esa Aquí Parece Que Pues no Aquí no hay Nada Interesante Vamos a Bajar Esta De Acá Ahí Está Otra Vez Ese Nissan Batimóviles Este Ford Mustang Y Por Acá Tienen Estos Que Son Mystery Hot Wheels Mystery Uy La Cool Combi Chequense Nada Más Vamos a Ver Esta La 66 Esta También Vale Mucho La Pena Miren Ahí Ese Ferrari Wow Que Buenas Piezas Este También Nos Cuentan Unas Cuantas Estamos Llegando Casi Al Final Del Video Pero Aquí Nada Más Para Que Se Den Una Miradita De Cómo También Hay Coleccionistas Aquí Que De Repente Pues Deciden Dejar Ir Sus Colecciones Y Terminan Aquí En La Subasta Esta Camionetita Es Lo Que Me Llamó La Atención La Power Flower Está Muy Muy Chula Dice Piraña Vamos A ver Esta Otra La 64 Aquí Está Este Mercedes Wow También Tiene Buenas Piezas En Esta Camionetita Está Súper Chida Buenas Piezas Faltan Creo que Dos o Tres Más A ver Qué Más Hay Por Acá Están Pesaditos Varios Como Les Digo Todavía Tienen Base Metálica Así Que Se Siente Un Poquito Pesada La Caja Parece Que No Tiene Tiene Gran Cosa Esta Vamos A Dejarla Y Vamos Por Esta A Ver De Aquí Que Está Bueno Ahí Está Ese Firebird Por Aquí Está Este Otro Miren También El De La Señal Éticas También Está Por Acá Uy Uy Miren Este Por 8 Chulada De Pieza Está Increíble Vamos A Dejarlo También Ya Esta Cajita También Se Ve Bastante Bien Tiene Buenos Muscle Cars También Vale La Pena Ofertar Por Esta Pues Aquí Tienen Esta Otra Está Muy Chulo También Este Me Gusto Este De Mattel No Sé Que Sea Vamos A Ver Se Veo Bonito Vamos A ver Que Más Tienen Por Aquí Algo Interesantón Por Esta Que Se S Ferrari F50 Está Muy Bonito Miren Nada Más Genial Aquí Esta Troquita También Está Padre Y Pues Creo Que Ya Es Todo Estos Ya Están Abiertos Pero Pues Esto Es Lo Que Tienen Aquí Esto Es Lo Que Tienen Aquí En La Subasta Así Que Pues Vamos A Ofertar Voy A Hacer Un Video Después Si Es Que Llego A Ganar Algo Si No Se Van Muy Arriba La Subasta Voy A Ver Cuántos De Aquí Alcanzo A Llevarme Por Lo Menos Una Cajita Espero Poder Alcanzarme A Llevar Ahorita Como Vemos Aquí Estoy Solo No Hay Nadie En Esta Parte Así Que Tuve Buen Tiempo Tanto Para Hacer El Video Como Para Hacer La Inspección De Todos Los Hot Wheels Que Tienen Por Acá Pues Bueno Yo Creo Que Vamos A Dejar Hasta Aquí El Video Y Como Siempre Nos Vemos En Una Próxima Cacería